Qué grande está. Está grande. El cliente que me escribió. Está grande, está bonito. Hay que dárselo a uno de los chamancos. Probablemente hay uno más. Un poquito dijo Manolito. Pero son los más ricos. No, estos no pican. Estos son los más ricos. Usted no tiene la espina. No, no tiene. Estos son los más ricos. Uy, 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 uy. Se quita la capa. No, no está chiquito. Este es el tamaño normal de un cangrejo. Este es el tamaño normal. Este es el tamaño normal. No, no está chiquito. No, no está chiquito. Aquí viene, aquí viene. Ahí viene, ahí viene. Jajaja, hijo de puta. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Qué grande está. Está grande. El cliente que me escribió. Está grande, está bonito. Hay que dárselo a uno de los tamaños. Probablemente hay uno más aún. A veces sucede. Es ventaja, no tiene uno. Sí, es una gran ventaja. Vuelen la tenaza. Porque peligroso le da un pellizcón. En los tenamasco. Vuelen la tenaza. Porque peligroso le da un pellizcón. En los tenamasco. En los tenamasco. Son astutos los cangrejos. Son astutos los cangrejos. Ahí agarró otro William. Está bien. Metió la mano en un lado. Por el otro lado. Y le salió. Está bueno. Son portilleras. Sí, aquí es una barbaridad. Son portilleras. ¡Estamos! Son portilleras. Está bueno. Mira más la blanca. No está. Cállame el corvo. Esto lo voy a arrancar. Cállame el corvo. Este diablo va a ver grande. Está contento. Porque ha quitado la capa. Una mojarita. Van a cansar la mano. No, no. 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 No. No, 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 no. a ver si lo va a agarrar es que si usted se pone de pie ve que hay una gran zanja que sigue por el potrero vele modesto, vele esta vieja va este palo ahi tiene jaja hijo de puta el solo salio, oreado ahi esta grande ay que bruto esta chondo este cangrejo ahi esta me concede me concede rogar voy a enfocar a aquellos que están peleando con un cangrejo, pero voy a enfriar la cama ahi tenga la mano por eso se necesitan de dos que vayan cangrejeando por un cangrejo donde estuve probiando esto es 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 el el Se ha quedado bien. Ahí estuvieron un buen rato. Aquí, donde sea. Voy. Cuidado donde se agarra. Ahí estaba. Ahí estaba. Ahorita. Ehh. 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 Aquí tiene que haber uno que es hermoso. De grande. Mira la cueva. Igual está allá, pero más honda. Ahí está tú. Murgándola. William. ¿Pues le puse a vos? Que cueva más bonita. Creo que la vamos a romper. Ahí. Ahí. Mierda. Mierda. Ahí lo traigo por esto. Si. ¿Ya cubierta todo esto? No. No cubierta aquí, mamá. Ahí. Ahí. ¿Cuál es el arroz, mi amor? No. Ah, los hermanos ya le creció. Es una peregrina. Es una peregrina. Es una peregrina. A usted le echas el ojo. Al grito de la copa. Copa. Una más grande. Es una peregrina. 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 Con el corvo. Pásame el corvo, negrito. Con este le voy a romper. Es una peregrina. Sí, porque es en la aja. Sí, es. La peregrina en el agua. No, ahora tengo ahí en la radio abajo también. Y además hay que agarrarlo. La mano se pone arriba. En un deslizón se vuelan los dedos. ¿Dónde fue? Se le arrancan pedacitos. Este álvaro si disfruta cuando viene aquí al país. Sí. Yo igual voy con los muchachos allá de la costa. Vamos al manglar allá a fregar los animales. Sí, lo veo que seguido. Bueno casi todos los días se van para la playa. Sí. ¿Y qué hacer? Hoy este viaje ha sido prácticamente puro turismo. Vamos a andar en diferentes lugares con los niños. Lo que sí les encantó fue Aposuma. Ah, les gustó. Dile que bonito ahí va. Es bonito. Es una puntuación de 10 de 10. Sí. Ahí está ideal para disfrutar. Sí. No por hacerle publicidad verdad. Pero sí hay que emitirlo. El lugar está bonito. Es de los más bonitos que viven. Principalmente porque se caloría el río. Es natural también. Son cero químicos. Sí. Cero químicos. Toda esa agua corrida. La piscina es agua corrida. No, pero no se le puede abrir. Está duro. Vamos, corrida mejor. Sí. A ver qué tanto de dónde está. Sí. Es un poco de tierra para salirse. Ya ve. No te lo van a poner. Ahí estamos. Sí. 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 Para arriba va. Para arriba vi que hay afuera. Para arriba vi que hay afuera. Para arriba vi que hay. Para arriba vi que hay afuera. Vamos a hacer una sopa cantular. ¿Así de pequeño? Hay una mano. Una mano. Ni una. Es varón. Si es varón lléveselo. No tiene tenaza. ¿Es varón? Yo no lo conozco. Explique como son los varones. ¿Es varones? Si son varones de abajo. Son pequeños. Ese triángulo que ves es pequeño. Es varón. Cuando son hembra les abarca todita la parte de abajo. Ah si. Los cangrejos mudados son los más ricos. Son los más buenos. Y Willy ya no ha sacado más. Está en el cuargo. Estaba. No lo dejaba. No lo dejaba. Es maravilloso. No lo dejaba. No lo dejaba. Y. A ver. Por eso. El pescado caliche Lo decimos así aca no en forma despectiva sino que literalmente La cosa es que siempre estamos en grupo para la cangrejía de pesca Fíjense bien Allá esta el pájaro Aquí en este lado Ahí esta el pájaro Esta es la mancuerno Mira todo Se me encanta Me queda oliendo Bueno voy a poner batería Un poquito dijo Manuel Estos son los más ricos No estos no pican Estos son los más ricos Sí Estos son los más ricos 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 Esta vieja va a acabar para allá chulo si debe ser si, porque hacía la prueba creo que es donde esta fea la pasada creo que aquí es donde esta fea la pasada vamos a ver esa sarsa le va a rascar el lomo hay un pedazo de alambre de púas pero nuevo hay un pedazo de alambre uy, esto no puede caer el azar se trajo la cachucha